Muy buenas a todos, aquí el hipopopio 8games, un nuevo video de... Katawa Shoujo Y bueno chicos, antes de comenzar Ah, supongo que ya lo habrán visto en el título, pero yo lo quiero decir para desahogarme Que puede que este sea el último capítulo de Katawa Shoujo ¿Por qué lo sé? Porque ya saqué un final, el cual lo verán al rato o mañana Que no sé si fue el final bueno o final malo, estoy casi seguro que fue el final malo, 100% Así que pues nada Vamos a continuarlo chicos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior lo que pasó fue que Lily ya se fue a su ciudad natal O país, estado, lo que sea, que es Escocia Y bueno, no sé si es su ciudad natal, pero ahí están sus padres a visitar a su tía Y nos dejó solos con Hanako El cual estaba deprimida Y ahora sí que sí, vamos a continuar que quiero ver qué pasa No creo tampoco que el que hoy sea su cumpleaños sea una coincidencia Sin embargo, no sé el enlace entre los dos eventos Ni tengo idea de lo que está sucediendo Sintiendo, perdón Si fuera dolor físico, podría al menos proveer algo de consuelo Pero con algo como esto, no tengo idea de cómo, de dónde empezar Recorro a la gente que conozco en mi cabeza Pensando en si podrían ayudar Shizune y Misha no saben mucho acerca de Hanako Y lo poco que saben, no pueden decírmelo Lo mismo con el enfermero Al final, solo hay una persona que conoce bien a Hanako Y aceptará decirme algo Lily, caes seguro Es que ni sepa qué decir eso Porque lo dije en el otro video Chicos, esto lo voy a leer frío Si quieren ver mis teorías que dije en plan de Ah, ya sé quién le va a marcar y todo eso Vayan a ver el capítulo Vayan a ver el capítulo de al rato, no puede ser Joder, joder Entrando a mi habitación del dormitorio Noto algo que me toma con la guardia baja Está comenzando a sentirse familiar Con todo lo que está pasando a mi alrededor Me siento agradecido de que esta habitación ha comenzado finalmente a ser un lugar Donde puedo relajarme un poco Cuando entré a Hanako por primera vez Se sintió inmediatamente ajena en todo sentido En la pulcritud intacta a la forma en que olía Concentrándome en el problema a la mano Lanzo mi mochila a la cama y abro el cajón Superior de mi escritorio Antes de irse Lily me dijo el número para llamarla Mientras estuviera en Escocia y lo escribí En retrospectiva Me pregunto si sabría que algo así pasaría Ahora que está fuera de alcance No di cuenta de lo mucho que Hanako y yo Hemos dependido de su guía Revuelvo cajón tras cajón Buscando ese maldito pedazo de papel Eventualmente, por suerte Lo encuentro anidado bajo un libro Prestado de la escuela Probablemente debí solo meterlo directamente en mi celular Ahora que lo pienso Sin más preámbulos Marco los números y presiono ansiosamente el botón de la llamada De llamada, es igual Eventualmente contestan el teléfono Una voz femenina que no reconozco al otro lado Es probablemente la madre de Lily ¿Sato? ¿Inglés? Súbitamente Encontrándome desprevenido Me doy cuenta de que no puedo entender lo que dice Sea por mi vocabulario limitado O su fuerte acento Debí Debí haber anticipado esto Dado que De acuerdo a Lily Su madre es nativa escocesa Sigo adelante con la esperanza De que ella sepa algo de japonés Considerando Que es el idioma nativo de su hija Eh Es Hisauna Kai Al habla Un entusiasta sonido de entendimiento Puede ser escuchado al reconocer el idioma Mi sentimiento de alivio es inmenso Ah Tú debes ser uno de los amigos de la escuela de Lily ¿Correcto? Aún así Su acento significa que me tengo que concentrar En lo que está diciendo Sí Es correcto Encantado de hablar con usted Señora Sato Es tan gentil de su parte Encontrar a alguien tan educado Lily Querida Es para ti Su madre parece agradable Si acaso algo entusiasta Dado Lo mundano de la situación Hay un pequeño silencio Mientras Lily Se toma a su tiempo Para agarrar el teléfono En la distancia Puedo distinguir a su madre Regañándola juguetonamente Por recién levantarse Si es juguetonamente Sí Hola Lily al habla Suenas terrible Ella hace un sonido En algún punto Entre un animal muriendo Y un bostezo Lo que sí me acordé De revisar antes de hablar Fue la zona horaria Debería ser bastante tarde En la mañana por allá Así que realmente No tiene excusa ¿No te sientes bien? Solo cansada ¿Qué hora es allá? Casi es de noche La escuela terminó Por hoy No hace mucho Hanako no está bien ¿O sí? Eso fue rápido Mi suposición De que ella Debía saber Que algo como esto Podría pasar Parece haber sido correcta ¿Cómo supiste? Porque hoy es su cumpleaños Tenía la esperanza De que se hubiera puesto Al menos un poco Mejor después de conocerte Pero Tenía la esperanza De que se hubiera puesto Al menos un poco mejor Después de conocerte Pero ¿Cómo está ahora mismo? No fue a la escuela Hoy ni ayer Aún tengo que ir A ver cómo está hoy Para ser honesto Después de ver Cómo estaba Cuando hablé con ella ayer Estoy bastante ansioso En verdad No tengo idea De qué pensar de esto ¿Ha pasado esto En el pasado? ¿Está relacionado Con sus cicatrices De alguna forma? Desafortunadamente sí Prácticamente Lo mismo pasó El año pasado Cuando su cumpleaños llegó Hasta donde puedo decir Es porque sus padres Murieron en el accidente Que causó sus cicatrices Y Hanako se culpa Por sus muertes Lo que dice Parece tener sentido Si se está culpando A sí misma En su cumpleaños Bien podría estarse Lamentando incluso De haber nacido Hanako me había mencionado Su Estadía en el orfanato Tal vez Debo considerar Como un hecho Que ella confía Lo suficiente en mí Para decirme tal cosa Pero Lily Viéndose en tanta oscuridad Sobre ello Casi al mismo grado Que yo Es una sorpresa Así que Ese es también El porqué Ella vive En los dormitorios De estudiantes ¿Te ha dicho algo Más sobre el accidente? Con lo cercanas Que nos hemos vuelto Apenas me ha dicho Algo sobre lo que sucedió Lo que sé sobre ello Son más que nada Conjeturas Ella suena deprimida Casi derrotada Considerando Considerando el trauma Por el que Hanako debió pasar Realmente no puedo Culpar a Lily Por no saber No obstante eso De todas formas Parece considerarlo Una falla personal No te culpes Lily Con todo lo que Ella ha pasado Hay un largo silencio Del otro lado De la línea Comienzo a preguntarme Si la llamada Se cortó Antes de que la voz Del otro lado Comience a hablar Hay otra persona Sin embargo Que también Ha sido objeto De preocupación Para mí ¿Oh? Recorro en mi cabeza Las personas De las que ella Podría estar hablando Los únicos amigos Que parece mantener Muy cerca Somos Hanako y yo Aunque está Akira también Esa persona Eres tú Hizao Hay otro silencio En la línea Pero esta vez Es causado por mí Hacer que otros Se preocupen por mí Es algo que he tratado Muy activamente De evitar desde que Llegué a Yamaku De hecho Incluso mi interacción Con Hanako Me ha ayudado A evitar cualquier Problema de salud mayor Gracias a nuestras Relajadas y tranquilas vidas Eh ¿Hay algo de qué Preocuparse en mí? Me disculpo No era mi intención Ofender Perdón Solo me tomaste Un poco con la Guardia Baja Como sea ¿No es Hanako Un problema mayor En este momento? Ya hace algún tiempo He pensado que ambos Podrían haber estado Alimentándose entre ustedes Los hábitos más preocupantes De cada uno Traté de enmendar esto Antes de irme Pero parece que logré Muy poco ¿Hábitos preocupantes? Cuando te pregunté Sobre lo que tenías En mente para el futuro Tu respuesta fue Muy similar a lo que Hanako había dicho En el pasado Cuando esa pregunta Se le presentó Está bien Y es bueno querer Protegerla Pero temo que tratar A Hanako de esa forma Como si fuera una hija O alguien con necesidad De cuidados especiales Va a conseguir lo puesto La situación La situación efectivamente Está de cabeza Después de todo Lo que ha pasado Esta es la primera vez Que me encuentro Dudando del juicio De Lily Pues en esta ocasión Chicos Vamos a confiar En Lily Que realmente Pensándolo ya detenidamente Fue Un fail No haberle dado aquí Porque no nos estaba Ofendiendo Simplemente dijo Que estaba preocupada No nos dijo el motivo Ese fue El principal motivo Por el que dudé De esto Pero bueno No quiero admitirlo Pero ella puede tener Un buen punto Sin embargo Algo más me molesta ¿Y tú trataste de Envendar esto? Espera ¿Nuestra salida a la ciudad? Bastante astuto Pensé que podría ayudar Si los arrastraba A ambos fuera de Yamako Y hacía el mundo Más amplio Aunque estoy agradecida De que Por ello Se acercaron más Entre ustedes Así que notó eso Supongo que ella bien Podría haber estado Prestando atención A nosotros Y su oído Es increíblemente bueno Tal vez lo bastante Para haber escuchado De lo que estábamos hablando Si lo intentó Esto suena más Como a que nos estabas Manipulando Silencio Es una manera dura De ponerlo Pero no tengo Intenciones de retirar Esas palabras Lo siento Solo estaba Preocupada Por ustedes Está bien Supongo que hay Cosas más importantes De cualquier modo No es una completa sorpresa Que ella haría tal cosa Su naturaleza Maternal Puede ser un poco Dominante a veces Pero tiene Las mejores Intenciones Así que piensas Que debería Pensar más en mí En lugar de tratar De ofrecer ayuda A Hanako Eso lo resume Casi todo Otra vez Lamento no haberte Dicho esto De forma más clara Antes de hacerlo Todo a tus espaldas Sé que soy al menos Tan culpable Como tú De ser Sobreprotectora Con Hanako Pero temo Que estás Descuidando Tu persona En tus esfuerzos Por darle felicidad A Hanako ¿En verdad Crees que Hanako Estará bien? No es tan frágil Como tú piensas No sé exactamente Por qué Experiencias ha pasado O qué sentimientos Hay en su cabeza Pero se las ha arreglado Para seguir su camino A través de ello Hasta ahora También Es mi esperanza Que darle un poco De espacio Le permitirá decidir Lo que realmente Quiere para ella Y le dará La iniciativa Para alcanzarlo Por favor Ten fe en Hanako Esto es lo que pido Lo Supongo que lo Pensaré un tiempo Eso está bien Ser impulsivo No te llevará A ningún lado Sé que por momentos Podrías dudar De tu relación Con Hanako Pero ella Lily se corta Y toma un momento Para reconsiderar Sus palabras Por favor Ten en mente Que no me habría Hecho tu amiga Si no hubiera pensado Que eres una persona Fundamentalmente buena Eres un buen amigo Para mí Y Hanako Gracias Eso ayuda Compartimos una charla Para tratar de alegrar La atmósfera Pero se siente Muy poco natural Hay mucho Que no sé Sobre la estadía De Lily En Escocia Pero después De un tema tan pesado Quiero estar solo Por un rato Para pensar Después de unos pocos minutos Terminamos Haciendo nuestras despedidas Y dejo mi teléfono En el escritorio Comparado a la situación De Hanako La mía se siente Totalmente mundana Aún tengo a mis dos padres Tuve una niñez Razonablemente normal Y a diferencia De muchos en Yamaku Mi condición No es inmediatamente Visible para el público Joder No se escuchó eso ¿Verdad? Espero que no se haya escuchado Pero por otro lado ¿No es este solo un intento Por justificar la forma En que he estado actuando Frente a ella? Eso bien podría ser Como fueron nuestros pasados Pero cuando se trata Del futuro Aún tengo Aún no tengo idea De qué es lo que quiero hacer En la escuela Solamente me Encon En la escuela Solamente me he Concentrado en el trabajo De cada día Y he Pospuesto más y más cosas Para prestarle apoyo A Hanako Recuerdo las palabras Que Mutu me dijo Después del ataque de Hanako Sobre el propósito De Yamaku Y mi educación En retrospectiva Él probablemente Estaba tratando De promover Exactamente lo mismo Simplemente ¿Qué he estado haciendo En el tiempo Desde mi ataque al corazón? Si alguna vez Me las arreglo Para sacar a Hanako De su habitación Y hacer que se Sincere ¿Entonces qué? Veo hacia afuera De la ventana De mi dormitorio Mientras el sol Se pone lentamente Es una buena vista Pero lo que realmente Saboreo Es la tranquilidad Mientras los estudiantes Regresan a las habitaciones De sus dormitorios Todo lo que quiero hacer Ahora es pensar No estoy seguro De cuánto tiempo tengo Pero quiero planear A dónde iré A partir de aquí Vale Efectivamente Este es El camino correcto Me sabe mal Haber elegido el otro Porque No sé No pasa nada No pasa nada Vamos a disfrutar Todos juntos El final Bueno chicos Pero me sabe mal Porque yo creí Que la otra Era la opción correcta La elegí ahí Super motivado De esto Esto es lo que Voy a hacer Y es como ya Yo jodí mi ruta ¿Saben? No me fui por la ruta Correcta Como si lo hubiera jodido Así en pocas palabras Pero bueno Desde que hablé con Hablí Hablí Súrebro Desde que hablé con Lili ayer He querido intentar Librarme de la indiferencia Que he sentido Desde que vine a Yamaku Pero incluso si trato De concentrarme en el libro Frente a mí El lugar vacío de Hanako En la parte de atrás del salón Se cierre más alto Que una montaña Cada vez que comienzo A concentrarme Mis ojos saltan hacia su banco Y otra vez Mi mente comienza a girar Una vez más Mis ojos Vagan hacia él Pero esta vez Mi visión es bloqueada Por otra cierta estudiante Oh ¿Qué tal Miki? Tal vez Solamente deberías almorzar Puedo escuchar tu estómago Rugiendo desde mi banco Dejo caer mi cabeza decepcionado Ella parece divertirse Con mi reacción Y subí a mi banco Su sonrisa Mientras se sienta en él Me recuerda al gato de Che Cheshire Cheshire Sería Cheshire Así que ¿En qué estás trabajando? Cheshire Cheshire Ah En fin Algo de matemáticas Tengo un manejo decente de ellas Pero quería solo repasar Oh ¿En serio? Déjame ver eso Antes de poder objetar Ella agarra mi libro de matemáticas con su mano Ella escanea la página en la que estaba Sosteniendo Sosteniendo el abierto con la única mano que tiene Su brazo izquierdo descansa Inútilmente en su rezago Regazo Regazo Rezago no Regazo En mi tiempo aquí en Yamaku He notado que los otros estudiantes Tienen un amplio margen de ajuste a sus discapacidades En un nivel puramente práctico Miki es una de aquellas que parecen tener algunos problemas El muñón en su brazo izquierdo Tiende a estar ya sea colgando a su lado Metido en su bolsillo O de otra forma Fuera de escomino Algunas veces Tiene dificultades haciendo tareas comunes Lo que la vuelve visiblemente frustrada Me siento un poco mal Por pensar de esta forma Pero estoy agradecido de que Yamaku y yo No tenemos discapacidades que afecten Nuestra libertad de movimiento a ese extremo Por otro lado Si el problema de Miki se agravara Al menos no estaría en posibilidades reales de morir Mi atención se reenfoca Mientras ella pasa a través de algunas páginas Viendo superficialmente sus contenidos Con interés tan casual en el tema en cuestión Es claro que ella no va a ser de mucha ayuda Supongo que no estás muy interesada en estas cosas ¡Que se jodan las matemáticas! Son aburridas a morir Ella pone el libro de vuelta frente a mí Con indiferencia Sus ojos se mueven a la libreta junto a él En el que he estado haciendo ecuaciones de práctica ¡Espera! ¿En verdad eres capaz de hacer esas cosas? Sí ¡Guau! Nunca antes he hablado con una computadora con patas ¡Gracias! ¡Creo! Al menos me está yendo mejor en esto que en historia ¿No crees que vale la pena pedirle ayuda a esa bibliotecaria? Escuché que está... Tirándole a la uni ¿Ah? ¿Yuko? Tal vez Pero no sé qué es lo que quiere estudiar ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes algo que... ¿Tienes algo que has pensado... Hacer después de graduarte? ¿Yo? Nah No realmente Solo lo disfruto mientras dure Ella parece un poco incómoda cuando se le pregunta acerca de su futuro Y distraídamente frota su... Antebrazo izquierdo Como que quiero preguntarle sobre ello Pero creo que no la conozco lo suficiente para hacerlo La conversación decae Y me recargo en mi silla Dando por perdida la posibilidad de estudiar Miki nota mi expresión cansada y se ve extrañamente seria ¿Pensando en Hanako? ¿Es tan obvio? Has estado viendo su asiento Y has estado muy inquieto Muy inquieto, perdón No es tan... No es difícil atar los cabos Solo estoy preocupado por ella Sí, puedo ver que lo estarías Ella puede ponerse... Extraña Algunas veces Ella suena desconcertada Pero no puedo culparla Hanako era una persona con la cual era difícil interactuar antes de que se relacionara conmigo Incluso con Lily cerca para ayudar No la he conocido por tanto tiempo tampoco Así que algunos de sus hábitos podrían ser desconocidos para mi Mi rostro se torna preocupado Si no hubiera desarrollado sentimientos hacia ella Lidiar con eso sería al menos un poco más fácil Ah, quiero decir, sin ofender No es una mala persona, eso lo sé Lo sé, no lo tomé de esa forma Solo es más difícil de tratar cuando... Bueno, tú sabes Sientes algo por alguien Sí, puedo imaginarlo Es difícil olvidar algo como lo que pasó en clase también Desearía que no me hubiera recordado eso Acabas de confirmar que fue claramente visible para los otros en el lugar también Vamos, no dejes que te deprima Ella ha hecho esto antes Solo tienes que esperar a que pase Se encierra en su habitación y actúa como una cáscara vacía de persona Por una gran cantidad de tiempo Desde que entró a Yamaku Si no es que desde antes también ¿Y se supone que no me preocupe por eso? Bueno Puede que piense eso Pero no hay nada que pueda hacer No puedo reforzar No puedo forzarla a salir Y ella Ve a un terapeuta Así que No es como si no estuviera recibiendo ayuda por sus problemas Tal vez es natural pensar de esa forma cuando te encuentras tan impotente Para ayudar a alguien Esa Esa es su forma de ser Y solo tienes que lidiar con ello Mientras reflexiono sobre las cosas Noto movimiento por el rabillo del ojo Volteo a ver quién es Y termino teniendo que mirar de nuevo ¡Es Hanako! No hay duda Es Hanako Ella camina a través de la puerta Justo como la haría cualquier otro día de escuela normal Y comienza a avanzar hacia su asiento En su forma usual En su usual forma silenciosa y humilde En su forma usual silenciosa y humilde Iba a decir yo Pero bueno Ella me ve por un momento antes de sonrojarse y voltear a otro lado apenada Lo que me hace darme cuenta De que me la De que me le había quedado viendo Lamento eso Pero no hacerlo es difícil después de todo lo que ha sucedido La chica sentada en mi banco me mira sonriendo ¿Ves? Tu novia está de vuelta ¿Qué te dije? Calmada Puede que lo haya dicho como broma Pero me golpeó lo suficientemente cerca para hacerme sentir incómodo Mientras hablamos Alguien dice el nombre de Miki desde la puerta Ella salta de su posición estratégica en mi banco antes de girar hacia mí ¿Si decía estratégica? Si Me tengo que ir Hizao Recuerda comer alguna vez ¿Lo harás? Bien Lo haré Nos vemos Ella da un casual saludo antes de trotar hacia la puerta Donde un estudiante varó en uniforme de gimnasio Está esperándola Probablemente alguien del club de atletismo Aprovechando la oportunidad Me levanto y me dirijo hacia el banco de Hanako Oh Hola Hola Hanako ¿Qué hay? Nada Tal vez hablar con ella tan pronto luego de volver a clase fue un mal movimiento ¿Quieres venir conmigo para... ¿Quieres venir conmigo para algo de la cafetería? Estoy bastante hambriento Pero... Pensé que estabas estudiando El estudio puede esperar Presentarse a clase después de todo este tiempo Debe haber pedido al... Debe haber pedido algo de coraje a Hanako Así que lo menos que puedo hacer Es estar con ella Esa es su forma de ser Y solo tienes que lidiar con ello Es la forma en que Miki Y probablemente el grupo entero ve a Hanako Sin embargo Puedo hacer más por ella Quiero hacer más por ella Yo tenía... Bueno, tengo ese mismo... Esa misma idea Yo por eso elegí mal la opción La otra opción Es que... Me estoy buscando puras justificaciones Pero es que es la verdad Pensé que iba a ser la correcta Porque queremos ayudarla básicamente Después de ser distraído por Miki No creo que vaya a lograr hacer nada Vente, vamos Ella duda Pero eventualmente se levanta Y se me acerca Mientras comenzamos a caminar Estos podrían ser pequeños pasos para ella Pero el hecho de que finalmente Está fuera de su habitación Por su propia voluntad Saca un gran peso de mis hombros ¿En serio ya dos días? Easy, ¿no? Easy Vale, chicos Eh... Yo voy a dejar aquí el capítulo de hoy Porque... Como digo Al rato... Ay... Media hora Vamos a la... No Ya, lo voy a dejar aquí, chicos Porque... Como dije Hoy voy a subir dos videos de Katawa Shoujo Así que... Pues eso Ya llevo básicamente 40 minutos grabados Por eso ya lo voy a dejar aquí Quería grabar 30 minutos Pero es que yo ya llevo 40 minutos Y ya no tengo más tiempo Vi el reloj y por eso me arrepentí de... No Alibaba Ya no Tienes cosas que hacer Así que ya está Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos Y sigo sintiéndome mal, sinceramente Por haber sacado el final malo No pasa nada No pasa nada Para eso está lo de guardar y cargar, ¿saben? Así que... Pues eso Nada más Espero les haya gustado este capítulo de Katawa Shoujo Y nos vemos mañana en el siguiente O al rato en el final malo Bueno Es que no No voy a hacer spoiler Creo que es final malo Ya ustedes me dirán si es final bueno o malo en los comentarios Así que pues eso Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo quieran It's free Yyyy Yyyy